Una persona preguntó, esta semana necesitas hacer mercuris sobre Tafshirin. Si puedes hacer un Tafshirin, solo un año completo, o no? Esta pregunta está escrita en el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch dijo que una persona hizo el Tafshirin con la idea para sacar otros días de el Tafshirin, puede. Pero hay condición, la condición casi no puede cumplir. ¿Qué es la condición? ¿Qué es la condición? Es decir, si, seguro. Es una condición más fuerte. ¿Qué es la persona necesita no recordar la idea de los Tafshirin? ¿Qué es la condición 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 de los Tafshirin? No se puede cumplir con la idea de los Tafshirin, de los Tafshirin con la idea de los Tafshirin? No es correcto. Es lo que usted se compren primero en la idea de los Tafshirin con el Tafshirin con la idea de los Tafshirin? Luego llegó el p Stanley de吸as standard de Flaya ruso no estupe para Guardian de Fines de Francia en Khubhaz Entonces antes tenemos discusión de que haamos dirigido la Colana de mirando en Trabajo Si vut se vut se vuta se vut se vuta se vutinano, ¿ refunde? y no fabulous 2 veces la Díade es un dato al ruso de Mic� de Penanch Villar en el color de la Torah y en el color de la Torah es mi negavoteno en el color de la Shana es más de mi negavoteno pero es así, no es más es un caso así no puede que usted no no puede que usted no puede que usted no se le meten bien a su gona al rosh, al atlado dice que puede, al al chayez a más de los posquines dicen dice no y no puede que usted no no puede que usted no se le meten en No, en jueves de la noche También puede Viernes también puede cocinar No necesita cuidado Cuando usted cocina el viernes De dar tiempo No cocinar en el último momento Porque todo es un vaso De nuestro tabshiní Entonces por este motivo Necesita cocinarlo temprano Y no en el último momento Es que dos cosas Necesita saber Una persona Tiene visitantes Y estas visitantes Están egoíes O están Mechalei Shabbat y Fares Este dos Tipos de visitantes Están saber En cuanto a normal Está prohibido Si tiene papas Mechalei Shabbat Normal es prohibido Invitarlo En el rostrashan Yimim tovim Shabbat c Yimim tovim no Aoriz Sisteli Koso Especial S S S S S S S S S Gracias.